Oye, tú eres la perrita que me hace falta en mi casa para juguetear. Perra de tu madre. Oye, oye, tranquila, mira, mira, amor, amor, no es contigo. Se llama Mica. No es contigo, es con la perrita. Oye, pero qué rubia más perra, ¿eh? ¿Qué perra de qué? Oye, tranquila, tranquila. Es rubiecita, ¿viste? ¿Cuándo tú has visto una perrita rubiecita? ¿Qué pasó? No, no, hay visto. ¿Por qué? No te gusta, mira. ¿No te gusta la perra? ¿No te gustan las perras rubias? Me encantan las perras rubias, ¿eh? Oye, pero qué perra más linda. Oye, pero qué perra más linda. Mira, 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 tiene una bolita. Tranquilo, es la perrita esa, perrita. Es Mica, ¿quieres conocer? No, no sé, ¿de qué? Tranquilo, pero... Ya, ya, pero ya. Wow, pero qué perra más linda. Tranquilo, tranquilo, hermano, que tú no eres dueño. Que tú no eres dueño. Mira la perra. Tú no eres dueño de ella. ¿No eres dueño de ella? No. Oye, pero qué perra más pelúa, ¿eh? Qué perra más pelúa, ¿eh? ¿Qué perra más pelúa, chico? No es contigo, amore. Sí, tiene cantidad de pelo. Qué bonita es. ¿Y eso que la pelé? Qué linda está. Mira, ¿quieres conocerla? ¿Qué tú haces con esa perra aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te lo he dicho? Mira, mira, la perra, la perra. La saqué, ese baby. No, es que yo le tengo dicho que no la saque. No, mala mía, ¿sé? No, que no la puedes sacar. Guau, qué perra más linda. Diablo, mira, mira, ya está hasta con un gorrito puesto. Se llama Mika. Se llama Mika. Mmm, qué linda. Mira, hola, ¿quieres conocerla? Se llama Mika, la perrita. Mira. Qué linda. Oye, pero qué perra más linda. ¿Es sata o de raza? ¿Es sata o de raza? Tranquilo. Tranquilo, hermano, tranquilo, tranquilo. ¿Es sata o de raza la perrita? Es pequeñito. Es un pequeñito. Y en mano una perrita. Mira, le queda bien la... No, no, dejo. No, no. Oye, tengo un huesito súper rico para que esa perra se lo coma ahora mismo, ¿eh? ¿Es de pollo o de seldo? De pollo, mi hermano. Ay. ¿Qué? ¿Ustedes tienen hambre también? Ah, porque la veo mirando. Mira, en realidad es una cámara oculta. Ve, chico, atrás de acá. ¿Oíste? Mira para acá, bro. Mira, en realidad es una cámara oculta. Ve, chico, ahí está. No, es que por allá. ¡Oye! Que busquise a correr. Que busquise a correr. Te busquise. Mira, es una cámara oculta. Una cámara oculta. Oye, disculpame, amor. No, oye, te defiende bien él, ¿eh? Sí. No, 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 está bien. Mira, mira, bro, mira, mira. Tranquilo, tranquilo. Es una broma de cámara oculta. Ve, chico, allá frente. Es un experimento. ¡Ja, ja, ja, ja! Coño. Coño, hermano. Era una perrita literal. No, 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 no. Ay, qué pena. Ya. Miramos, miramos. Es una broma de cámara oculta que estábamos grabando. Ve, mira, chico, es una broma, ¿viste? Oye, oye, más que más pensaba tú eres, mira la perrita aquí. Pero pensaste que eras la perrita. Ja, 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 ja.